Bienvenido a Creepy Stand, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias acontecidas a ustedes, mi audiencia. Historias con encuentros con sectas en un cerro famoso de la Ciudad de México y sobre todo un encuentro con la Santa Muerte. Este video de hoy queda corto, pero créeme que las historias de verdad valen la pena. Así que quédate a escucharlas y pasemos con ellas. Veía una pirámide con escalones que tenía comida, cervezas, cigarros, juguetes y muchas cosas más. Cosa extraña porque nunca había visto algo así. Así que busqué en internet y mi sorpresa fue muy grande al ver que era un altar a la Santa Muerte. Yo nunca había visto uno. En el sueño, lo veía en la puerta de una casa y justo delante del altar pasaba agua. En el sueño veía y escuchaba a otra persona que me decía ¡Destrúyelo! Y yo decía que no, que no tenía por qué hacerlo, porque no era mío. Mi familia ha sido siempre católica y no es común hablar de esta deidad o que alguien crea en ella. Mi casa tiene santos y vírgenes. Yo soy creyente de San Judas Tadeo, así que haber tenido ese sueño en ese momento me asustó mucho. Después volví a soñar con un altar, pero en esta ocasión el altar estaba en un camión de pasaje urbano y yo solamente veía. Alguien me volvía a decir que lo destruyera y yo decía que no, que no era mi creencia pero que la respetaba. Así que en el sueño yo me bajaba del camión. Por última vez volví a soñar, pero en esta ocasión la veía con manto. Estaba yo en una casa elegante, donde todo era de color rosa y caminaba por un pasillo hasta llegar a unas escaleras. Estas escaleras eran de caracol y yo subía y en medio estaba una figura de la santa, pero era gigante. Yo subía girando las escaleras y veía como se le caía al manto a la santa. Así que lo iba sujetando y conforme iba subiendo las escaleras se lo acomodaba. Así hasta llegar de frente y verla y escuchar como me decía gracias. En ese mismo sueño salía de esa casa y me iba caminando y una mujer alta y delgada me preguntaba que a dónde iba. Yo le respondía que tomaba el camión y ella me decía, te acompaño, yo tengo que ir por ahí. Así que ambas empezamos a caminar y ella me decía que dónde había dejado mis botas y yo recordé que la había dejado en la casa. Te recuerdo todo esto en el sueño. Yo regresaba por las botas y alcanzaba a la señora. Es así que pasamos un camino corto y empedrado, lleno de agua y ella me decía que con cuidado. Al salir de ese camión me volví a preguntar que para dónde iba y yo le decía que para agarrar el camión y que me iría por el camino derecho. Entonces ella me decía que se iría del otro lado y yo para no dejarla sola le dije que también podría ir por ahí para acompañarla. Ella me decía que no, que me fuera con cuidado por el otro camino. Esa mujer trataba de cuidarme o por lo menos sentía que era muy fraterna conmigo. Semanas después me enfermé de lo que yo creía era dengue. Recuerdo haber estado sentada en la orilla de mi cama y ver una sombra pasar hacia el baño. En esa ocasión yo me encontraba sola en la parte de arriba de la casa y no había alguien en esa área o por lo menos no alguien físico. Tres días después mi dengue empeoró y tuvieron que internarme. En los resultados de los análisis salí positiva a COVID. Pasé una semana internada inconsciente los tres primeros días y posteriormente dos días antes de que me dieran de alta sentí como una mano tocaba mi cabeza y me decía Tranquila, solo vine a verte. Nadie pude imaginar lo que sentí ese día. No tuve miedo. Estaba tranquila pero sentí un ambiente muy denso y lamentablemente falleció la señora que se encontraba al lado mío. Me dieron de alta los dos días de ese suceso y regresé a mi casa. Poco he entendido sobre los sueños y lo que sentía ese día pero varias personas me han dicho que la muerte estuvo ahí cuidándome. Que estuvo al pendiente de mí y que durante los sueños que tuve me puso a prueba y es que tiene un tanto de sentido ya que pudo haber ido ahí al hospital donde estaba solamente que por la señora que falleció a mi lado. Y de paso simplemente me dijo que estuviera tranquila. Por lo menos eso pienso. Nunca más he vuelto a soñar o sentir algo así de extraño. No sé si ella, la santa, de verdad me salvó en aquella ocasión que de verdad estaba muy mal. Pero me pone a pensar. Lo que vi en la cueva del Cerro de la Estrella Hola Stan, mi nombre es Uriel. Viendo tus videos me animé a compartirte una anécdota que me pasó con mis amigos. Esto pasó a mediados de octubre de hace unos cuantos años. Yo vivo en Iztapalapa, cerca del Cerro de la Estrella, y ahí se cuentan muchos relatos sobre ese mismo cerro. Sobre que hay sectas que van a tirar brujería ahí o que se realiza también ahí. Y también que se manifiestan todo tipo de presencias paranormales, incluidas brujas y bolas de fuego. Yo tenía esa curiosidad junto con mis amigos y queríamos sentir esa adrenalina o el morbo por ver algo de esa índole. Y habíamos acordado que iríamos de noche. Éramos cuatro en total. Como yo soy el que vive más cerca, se quedaron en mi casa ese día. Ya habíamos planeado irnos entre la una y dos de la mañana, ya que en la noche es cuando dicen varios que se aparecen cosas paranormales allá arriba. Llegaron las once de la noche y empezamos a listar las mochilas, en las cuales llevábamos lámparas, pilas, agua, y nos abrigamos muy bien, ya que esa noche en particular era muy fría y la sentía extraña. Solo le dije a mis amigos y no habían notado algo raro en el ambiente. Ellos solo me dijeron que hacía más frío de lo normal, algo que simplemente ignoramos. Salimos de mi casa con mucho cuidado para no despertar a mis papás y emprendimos el camino. Ya casi estábamos por llegar cuando empezamos a escuchar pisadas detrás de nosotros. Apenas estábamos pisando el camino que lleva hacia arriba. Y creíamos que era alguien que nos quería hacer daño o que nos quería saltar, ya que esta zona es muy peligrosa en ese ámbito. Pero no, volteamos y no había nadie. Fue extraño, pensamos que tal vez era algún animal del cerro y continuamos con nuestro camino. Caminamos bastante y llegamos a una cueva. Una cueva un tanto amplia. Entre todos decidimos adentrarnos a ella, ya que también dicen que por ahí dejan rituales de todo lo que llegan a ser. Cabe mencionar que un olor pútrido venía de adentro. Era como algo en descomposición. Cuando alumbramos no vimos nada, así que ingresamos. Al principio no veíamos nada. Por un momento pensamos que no era de verdad lo que decían. Fuimos un poco más adentro. El aire se sentía un poco más débil mientras más avanzábamos. Cada vez sentíamos que el aire se terminaba. Fue entonces en determinado punto cuando vemos una luz muy intensa. Decidimos bajar la velocidad e ir lentamente. Por si había alguien no notara nuestra presencia. Así que fuimos silenciosamente. De repente, ya que cuando íbamos a llegar, un grito desgarrador nos detiene. Lo que alumbraba dejaba ver reflejadas las sombras de aquellas personas en la pared de la cueva. Nos asomamos sigilosamente y vimos que eran tres personas que traían túnicas. Uno de ellos alzó algo del suelo. Rápidamente nos dimos cuenta que era una mujer que estaba amarrada. Otro de ellos traía una cámara y grababa todo. Pero era una de esas cámaras viejas que usaban cassette. Cada vez los gritos de la chica eran más fuertes. Y una persona que estaba al lado sacó un cuchillo. Y ya imaginarás lo que hizo. Nosotros aterrados del miedo, nos salimos corriendo sin dejar que nos vieran. Porque si nos hubieran escuchado, seguramente no estaría aquí contándote mi anécdota. Llegando a la salida, volteamos para ver si no nos seguían. Y afortunadamente, no había nadie. Todos espantados por lo que vimos. Nos fuimos todo el trayecto callados. Sin decir una sola palabra. Ahora, cuando volvimos a escuchar otra vez esas pisadas, pensamos que era nuestro fin. Que esas personas sí nos siguieron y no nos habíamos dado cuenta. Cuando volteamos, nuevamente, no había nadie. Pero de pronto, nos dimos cuenta de otra cosa. Arriba en el cerro, casi hasta la punta, había una luz brillante que se movía hacia arriba. Era como una bola de fuego. Estaba como a unos 50 metros arriba. Mis amigos sabían que no sabían qué era, pero yo lo sabía perfectamente. Era una bruja. Yo, al igual que los vecinos de la zona, saben perfectamente que esas cosas se aparecen en el cerro. De repente vimos salir otra casi de la nada. Y se quedaron estáticas las dos en el cielo. Sentía yo que me estaban viendo. De repente escuchamos ruidos de aquella cueva y nos echamos a correr. Lo hicimos de forma rápida y corrí como nunca lo había hecho. Llegamos a mi casa y no quise voltear para ver si algo nos seguía. Solo dejé la puerta abierta para que mis amigos entraran. Cerraron y nos fuimos directo a mi cuarto. Nos preguntamos qué carajo habíamos visto. Todos estábamos completamente pálidos del miedo. Uno de mis amigos incluso estaba llorando. Mis papás no sabían que nos habíamos escapado para ir. Y no entiendo cómo es que no se despertaron con el escándalo que hicimos cuando entramos. Ya más calmados, hablábamos de todo eso que habíamos visto. Y creo que esa lección nos sirvió para jamás volver a ese lugar. Solo que sí lamento lo que le hicieron a esa chica. Esta es mi anécdota, Stan. Hasta la fecha mis papás no saben lo que pasó. A veces he visto que miran tus relatos, pero espero en verdad que este no lo lleguen a ver. De todas maneras, agradecería si lo tomas en cuenta para tu canal. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado dos historias pertenecientes a ustedes. Mi audiencia. Historias sobre sectas y de un cerro famoso en la Ciudad de México. Así como... Encuentros en sueños con la Santa Muerte. Recuerda que si tú tienes algún relato paranormal, me lo puedes hacer llegar al correo evidencia.trystan.gmail.com O bien unirte al grupo de Facebook y compartirla con la comunidad. Recuerda que ya estamos en Spotify para que vayas a seguirme por allá. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces.